hola mis chiquillas bellas como están espero que se encuentren muy bien yo voy a comenzar aquí con este videíto otra vez vamos a hacer fíjense yo estoy usando otra punta de mi drill son de las puntas que vienen en la cajita que en otro vídeo ya les mostré y pues estuve haciendo este diseño muy temprano fue uno de los primeros que hice pues de un día de trabajo así que quise comenzar ahorrando tiempo y dije voy a utilizar esta punta y pues lo vamos a hacer un poco más rápido ya que nos ahorramos tiempo es una punta más precisa que entra en todos los lugares alrededor del área de cutícula y pues es una punta fina que no desgasta tanto tu uña es especial para la uña natural así que lo estuvimos haciendo con esa punta después hay que medir tip hay que pegarlos muy bien recuerden que tienen que llegar los tips de lado a lado para que no salgan muy bien nuestras uñas esta uña está un poco chueca está más alta de este lado vamos a pegar el tip y mira lo que vamos a hacer vamos a pegar esta punta y a dar presión para tratar de que la uña natural pues se se ponga con un poquito de forma C y no quede tan levantada la uña nos vamos a ayudar con estas pinzitas también para darle la forma C a la uña natural y que nuestro tip quede bien bien pegado después de tener todos los tips y darle el corte a lo largo de lo que quiere la chica pues vamos a desvanecer estas esquinitas chicas recuerden que yo siempre les digo hay que desvanecer esto si ustedes hacen esto van a ver que les va a quedar un set mucho mejor mucho más hermoso más más sutil más bonito más estilizado en esa área no les va a quedar tan ancho en área de tensión así que prueben lo también estuve desvaneciendo lo que es los los lados para hacer una forma más coffin porque esta chica tiene su manita muy chiquita pero muy ancha entonces la tiene un poco tosca y si nosotros hacemos este tip este es esta forma coffin pues le damos estilizamos más su forma de su mano es decir se ve más más delgadita más bonita entonces así les gusta más voy a utilizar mi primer ya saben cuál es aquí en cajita de descripción dejo el link para que vayan directo a comprarlo si les gusta es mi mejor primer chicas siempre siempre lo uso nunca he tenido desprendimientos así que vamos a estar poniendo una capita en toda la cama de la uña y aquí les presento los acrílicos que voy a utilizar es un rosita es un blanco traslúcido también les hice esta mezcla estas tiritas holográficas también voy a utilizar el pincel de organic nails y con esto vamos a estar aplicando lo que es pues nuestro acrílico voy a poner una primer perlita aquí en área de tensión y voy a desvanecer hacia el área de punta esta técnica chicas es para todas aquellas chicas que van empezando a poner su acrílico o que son intermedias pues todavía pueden usar esta técnica porque es la más fácil entonces vamos poniendo perlita en perlita y esta tercer perlita que la estoy poniendo desde área de cutícula a la pincel o hacia punta pero mira me tiene que quedar bien finito arriba bien suavecito bien desvanecido el acrílico no me tienen que ir quedando huecos en donde voy poniendo perla tras perla mucho cuidado con eso nosotros podemos ir poniendo de perlita en perlita como lo estamos haciendo aquí para ir dándole forma a lo que es nuestra uña cuidando muy bien el área de cutícula y laterales recuerden que con el pincel paradito podemos meter esos laterales aquí en esta otra uña voy a poner en todo lo que es la uña este acrílico rosita pero lo voy a estar poniendo un poquito de blanco encima la verdad que en cámara no se ve tanto pero ya en vivo pues yo si se mira el color pues los surquitos los canalitos o los manchoncitos estos blancos que le pusimos a la uña y pues es un diseño que la chica me trajo y me dijo pues quiero que me hagas este y más o menos así estaba así que fue lo que hice chicas me gustó muchísimo la chica se fue muy contenta se fueron sus manos muy hermosas así que espero que pues les guste aquí ya después de poner estos estos manchoncitos blancos voy a encapsular con el acrílico cristal y si no ponemos mucho cuidado aquí si nos pueden quedar algunos huecos por la forma en que estuvimos poniendo el acrílico blanco así que tenemos que poner cuidado en todos estos puntos hay que ponerlo muy muy bien en el área de cutícula estar pincelando hacia punta y cuadrar punta muy bien con nuestro pincel y laterales aquí voy a hacer un alargamiento pero se me hizo un poco duro el acrílico así que yo estuve utilizando todo el cuerpo del pincel para no desperdiciar esta perla o en fin no la quise quitar se me estaba secando muy rápido el acrílico no sé por qué pero mira tú utilizas todo el cuerpo del pincel y logras moldear tu perla logras darle esa sonrisa que lleva el alargamiento y pues ya con otra perlita hacemos todo lo que es en área de cutícula y terminamos este alargamiento de nuestra uña aquí en punta vamos a poner otro otro acrílico vamos a estar usando el cristal así que hay que terminar bien bien nuestra nuestro alargamiento que quede muy finito ya muy parejito y pues vamos a poner estas tiritas no sé si las alcanzaste a ver las corté para ir poniendo pedacitos no se miraron los cortes por eso corté ese pedazo pero mira aquí vamos a ir poniendo tirita con tirita no quiero que me queden muy unidas quiero que se vean así como líneas ya que las pusimos todas voy a cortar solamente las estuve pegando con el mismo acrílico chicas se hace un poquito pegajoso así que ahí lo pongo las presionó tantito ya quedan pegadas ya después nada más mira encapsulamos presionamos el acrílico para que quede bien bien compactado y terminamos nuestra uña después de limar pulir y lavar las manitas quitarles muy bien todo lo que es el polvo vamos a hacer una tercera dimensión chicas muy bonita es una florecita muy sencilla aquí estamos viendo algo rarito la cámara se me mueve pero aquí ya no así que vamos a verlo ponemos una perlita limpiamos el pincel que no tenga nada 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 de monómero si tú lo ves está súper seco y presionamos hacia un lado hacia el otro lado jalamos y mira qué bella nos queda lo vamos a poner una vez más ponemos perlita limpiamos el pincel presionamos hacia atrás jalamos presionamos a un lado al otro lado jalamos a un lado al otro lado y listo nos queda muy bonito ese pétalo lo vamos a hacer una vez más ponemos nuestra perlita limpias el pincel presionas hacia atrás jalas hacia atrás presionas hacia un lado hacia el otro vuelves a jalar y miras que te quedó con un poco más de relieve y vuelves a presionar a los lados vuelves a jalar y formas la puntita es todo lo que tenemos que hacer para hacer estas perlitas estas hojitas para nuestra flor mira presionó jaló hacia atrás presionó hacia un lado hacia el otro jaló junto las puntitas y listo quedó nuestro nuestra hojita aquí vamos a hacer otra está ya viene siendo una hoja porque está fuera de lo que es la flor presionamos a un lado hacia el otro hacia un lado jalamos y presionamos hacia los lados para abrir un poquito lo que es el la florecita aquí ya estoy poniendo gel de construcción en lo que es en la parte media y un lado de la hojita suelta después pongo el top coat y después voy a decorar con unas piedritas mini estas son número 3 de los foros que es que tengo que les puse ahí en mi facebook que tengo en venta chicas se están usando están muy de moda así que esto es lo que quise poner en vez de poner uno grande después de poner este esta decoración curó en lámpara 60 segundos y después pongo en esta otra uña mi top coat porque las otras las quieren mate y pues pongo el top coat aquí curó en lámpara 60 segundos y quedó ya el diseño precioso puse un poquito de aceite para cutícula en esa área nada más las otras quedaron así completamente mate ya muy bonitas espero que les haya gustado espero que hayan aprendido algo de este diseño de este vídeo no se olviden regalarme un like compartan por favor y no olviden tampoco dejarme en comentarios que les pareció nos vemos en un próximo vídeo bye bye y